Vengo de Galicia Los mismos intereses, revolucionarios, en los barrios, esos warriors, María Pita contra los ingleses No todos los días son grises, las chicas gallegas son guapas, pueden ser mises, parece pequeña en el mapa No te confundas, Galicia enamora a la gente, y otros países Vuelven cada año a ver romper las olas, a beber vino al bariño y abrazar farolas A beberlo con más gente en la tasca que sea, o encender la chimenea y disfrutarlo a solas Los abuelos siempre llevan pañuelos de tela, las abuelas tapan la cabeza hacia un frío que pela Siempre están tan orgullosas de sus nietos, si la abuela les acuna siempre se están quietos Galicia representa, estamos orgullosos de nuestra cultura celta Cultura de la tierra, tierra que nos alimenta, y nuestra tierra no es tan feta Galicia, hoy lugar muy bonito, todo el mundo, me siento orgulloso también y aterra Galicia de gaitas del lume de oro Buenos días, Guarris Sábado por la mañana Hoy va a ser mucho, mucho calor Ya lleva un fin de semana, el fin de semana anterior fue una pasada Esta semana hizo calor, ayer hizo mucho calor, pero este fin de semana hunda más calor Seguramente en la mitad de la semana que entra Borrascas, bueno, lo he dicho, estamos por la mañana, estoy aquí en los saltos de bretanzos, en los remedios, salido en solitario El abuelo, el abuelo, tiene la Specialized tocada Carlos, le trabaja a la mujer, así que ya nada Seguramente iría a currar, así que hoy y mañana salís con el fuizo El que ya me conoce, sabía lo que iba a pasar Que no tiene salida Se lo abrieron los forestales para la mitad del monte Y ya está Hay que investigar, hay que mirar Bueno, pues vamos allá con la mitad de bajada del gas No es la entera, lo que son los tres tramos Ojo al cruzar Lo de coger y parar a quitar ramas, a quitar piedras Mira, por tu propia seguridad y también para la de los demás Tú ahora bajas, yo sé que está limpio Y la disfruto Viene otro Y la voy a encontrar tal cual De la otra manera Si cada uno va a su bola Y no limpia Aquí va a tocar frenar ahora Bueno, ya veis ahí abajo Ya veis, hostias Que con la caminar a Chinorri No se ve un carajo Así que bueno, ya no es solo Llegar Y irse quejando por los caminos Porque hay maleza Hay silvas Hay de todo O sea, también hay que pararse A limpiar Un poco Ya que usas ese sendero Igual que los demás Y también te gusta a ti Encontrarte los Limpios Si otra persona anteriormente Hizo lo mismo Cuando os digo que El monte La tranquilidad La naturaleza La bici Ya sabéis, ¿no? Esta imagen Pues tal cual me refiero Llegas a casa con un chute de energía Estás cansado, sí, pero Es un cansancio Cansancio agradable, digamos De descargar Tensiones Adrenalina Disfrutar Siempre Disfrutar Bueno, pues vamos ahora Este lado de cortafuegos No lo vamos a hacer entera Porque en total El tramo así más chuli A ver, como decía yo Lo de la bici Hay que disfrutarla ¿Sabes? No decían No somos pros Como lo digo en los vídeos Aquí vienes a disfrutar ¿Qué pasa? La adrenalina Cuando hay bajadas Pues te puedes La bici la tienes también Para eso Entonces aprovechas Y luego lo de El rocío Aquí Y ahora vamos a coger La derecha Para arriba Voy a ir camino De Condos Subiré Por donde solemos bajar Cuando volvemos de Irubello Vía Areas Como lo que os comentaba antes ¿No? De limpiar las bajadas Y tramos Que solís usar Ya sé que la del gas Es bastante No tiene nada técnico Es como quien dice Línea reta Costa baixa ¿No? Cerro a fondo En fin, tío Pero Date cuenta que estás bajando A casi 50 gramos por hora Te vas al suelo Por una sorpresa Si la puedes evitar Mejor que mejor Por aquí Es la primera vez Que la hago al revés Ya solemos hacerla De vuelta ¿No? Cuando venimos de Irubello Vía Hacia Beruzas Y A ver Ya había la subidita Anterior Pero Sin más O sea Por aquí Aparte Aquí sí está Guay Casi fresquito Esto está bastante Hay bastantes ranitas Bueno Que el aire El viento Lo que hay No es cierto Tampoco te puedes parar A apartar A coger una escoba Y limpiar Y limpiar todo ¿No? Pero A ver Lo más gordo Lo que hizo Carlos En los dos últimos vídeos Que se paró A sacar piedras Y otras cosas Muy bien Bueno ¿Te gusta el barro, mi amor? ¿Qué tú sin cambiar? Eh, prendo la fuerza No cambio no Pero papá pasó No, eh Tananana Nananana Nananana Yeah Seguimos pues Os pongo ahí La sombrilla Chicos Que pasada el aire Un viento del sur Que calor Bueno Aquí vamos La mítica bajadita Ya está Llega el San Mamé Hasta Sela Pasamos El Ayuntamiento De Padernes Al Dirichua Está bastante sucia Porque Aquí pasamos Meten el trattor Por el tema De la leña Bueno Lo que es de la leña Es de la madera Uoh Están las pelas remitidas Y Uoh Se me fue un poco Marcas de trattor Bueno Tengo una autopista ahora Madre mía Hasta el peaje ahí abajo En fin Fai calor O aire ven quente Por mi Nokia De monedas A temperatura Ahora mismo A 22 grados Leva un termómetro De mercurio Incorporado Por la parte de atrás Es lo que tiñan Esos móviles De novedad Nada Seguimos aproveitando A mañana Uy El trompico O A mí O La tuya La rama en la cara Madre del cordero divino No fue el ruido Que habéis oído Acabo de llevar Un latigazo Ojo Pero aquí se nota Que pasaron Cautocargadora Bueno Estaba haciendo Su trabajo Pero También A continuación Que deixen Las cuidas Limpas O Decentes Vaya Un eucalito Pasando De larjeiro No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, no Aquí vamos Pegados al canal Del zarzo El Bronx Rural Como le llamo yo Y nada El que me pasó en la llama hace un ratito de nada, el Coqui, nada tío, me pegó un susto, iba yo pensando en mis gilipolladas, mis tonterías. ¡Ay que te pide! ¡Ostras! Cuando me di cuenta, pasó ahí un cohete, una estrella fugaz. A ver, el chaval está en forma, no, lo siguiente, el tío juega, como quien dice, Champions League, ellos están en la liga de peñas, tío. Así que, ya veis la diferencia que hay. Y nada, aquí a la sombría, está como Dios, se notan los cambios de temperaturas cuando pega el viento, el sol, el estar aquí resguardado en el monte, y la humedad, digamos, que se agradece. Esta zona de aquí ahora, es como cuando vas a un volatorio, a hacer una analítica. Aquí casi vas que haya todo, me cajo en día, sales rosadinho y van. Es ángel, se queda justo. O suizo parece que come un lenguado, dice que no, un par de falar, un par de falar, que pesao, Dios mío, que pesao. Venga, el vídeo pa'lante, picpa, picpa, picpa. En mute, venga. Venga, música. Vamos a escuchar Radio Baza, a ver cómo va a ayudar, por el tal. O Radio Jaleja. La tele jaita. Bueno, chicos, llegamos aquí, a la zona esta. Igual, de las clases del abuelo, que no subo, que no soy yo. Las clases técnicas. Aquí. Pero bueno, que últimamente está bastante bien. Fija a media altura. Bueno, lo he dicho del abuelo, el motor, el motor petó. Entonces, parece que es el gandúo, mirando. He encontrado un motor nuevo. Pero, visto lo he visto, por el precio que es, no compensa. Así que, ahora lo tiene pensado. Ya habrá novedades. Y nada. Mientras tanto, se toca muscular, seguramente, para la semana. Y uno que pasa bien por la zona. En todo el ojo, y yo sin gafas. Del to, del to, del to. Un pino. Ay, no es muerda. Muérdago, eso. Si fuera muérdago, me dabas un beso, ¿verdad? Y dijo a Xavarín que dentro de las niñas. Bueno, sí. Hiciémonos de tonterías. Procicamos. ¡No, no, no, no! ¡Ojo,jo,jo,jo,jo,jo,jo,jo,jo,jo! ¡Ojo,jo,jo,jo,jo,jo,jo! ¡Vamos! 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 ¡Está fresca, hija de puta! ¡Vamos! Bueno, bueno, buena suerte. Eh, chaval, cuando hablamos del Bronx rural y todo el rollo y tal, ya que te traes la pintura plástica hasta aquí, cuando la acabas, te la llevas, que saliendo ahí por las aldeas hay contenedores hoy en día, y la tiras, ¿vale? Gracias. Bueno, vamos pa' bajadita al rocódromo. Eh, el piso hoy está muy peñón. Madre mía, tiquismiquis, tocahuevos, no calla. En fin, qué pelmazo de fulano, eh. Uh, ah, cuidado, eh, aquí el terreno se va, eh, se va de cojones, es muy suelto, está seco, no está pa' jugársela. Bueno, aparte de estar bastante sucio, digamos, con ramas, ramalladas, con toda esa movida, como digo, ya, hoy nace el día pa' hacerte el héroe, eh. Uff, además, pintas un poco el palo, tío, que lo tienes encima de tuyo, te lo cago, hostia, los, los habéis visto, los dos corzos. Acaban de cruzar dos corzos por ahí abajo, tío. Qué pringao, jajaja. Uah, es, al final tener la cámara encendida, si no os preocupéis, luego saco ahí con el Photoshop, y las de Dios, haz los dos corzos y tal. Sí, va, 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 es pedir papas a papá. Uy, 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 que me va, que me estoy riendo, tío. Es que es verdad, joder. Papá no tiene puta idea de andar con esto. Lo hicimos con la cámara de chinorre, pero sí, había dos corzos. Sí, no, no me he fumado nada, no os preocupéis, ni me he tomado un tripi. Por esto, por eso vale la pena bajar por ahí. Bueno, estamos arriba ya del rocódromo. No me voy a tirar el moco, y más a mi edad. El último cachito. Me bajé de la bici. Joder. Bueno, pero tú piensas que es normal que en un fútbol piso era una mierda, tío. En la roda diantera, en la roda de la trasera, en los zapatos, en fin. Tú me voy a ir fiel y tú se limpabas. ¿Qué desastre? Bueno, yo puedo ir haciendo la primitiva con mi Vertoc. Bueno, chicos, aún tiene un hilo de agua esta fuente, así que nada. Iré a publicidad y luego después, eso. Seguimos. Venga, publicidad mientras que esto se llene. Ahí estamos, primo. Estamos escaseando. Parece que estamos con las hidras turianas, tú. Madre mía. Pienso que volvemos de publicidad. Es en dedo, candé, que no se ve. Ahora, ahora, ahora. ¿Cómo es día? Bueno, vean. Ah, tranquilo. No mordó a nadie. Venga, está lo guiño. Bueno, chicos, os comento. Si venís por aquí, olvidamos del Strava, Google Maps y lo que sea. Aquí lo que marca el camino es... ¿Veis ahí al ciervo súper dotado? Tipo Rocco Cifredi o Nacho Vidal, pues. Antes de la señal, se gira. Y opa, estamos en cortafuegos. Os prometo que el próximo vídeo. Es otra cámara, es otra cámara Chinorri. Pero la pantalla está guay para la pantalla. No está rayado. Esto siempre es del polvillo. El polvillo de la tierra del barro. Y al pasar el dedo, pues, se va rayando un poco. Es lo que intento tener bastante cuidado. Bueno, un cristal o qué tal. Así que voy a intentar apiar un pulimento. A ver si lo puedo aprovechar. Ahora, voy a seguir. Aquí va a ver si limparon, ¿no? Aquí. Oye, limparon. Lo cortan fuegos este. Lo que voy a hacer también es ver cómo está. Porque este tiene su miga, ¿eh? Ahí abajo, perita marinara. Ahí viene el escalón, que sí, me encanta. Joder, además estaba limpito, tú. Bueno, aquí viene lo gordo, ¿no? Digamos. A ver cómo está esto. Está... Uh, uh, uh. Uf. Bueno. Bueno, que sepáis que voy con un pie de fuera. Y otro en la dici. Ahí va. Eso. Buah, chaval. Lo que os dije yo. Y ahora está limpio esto, ¿eh? Pero está tal cual como la otra vez. Hay un pedazo de rejo ahí que flipáis. Aquí tienes que ir por el medio con un escalón ahí adelante. Bueno, el cachito aquel, al fin y al cabo, me lo bajé a pie. Co, 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 lo que tú quieras. Pero. Eso está más escarbao, me cajo en Dios que un chavalín, tío. Oco, oco un suizo en celo. Me cago en la puta, chaval. Cuidado, ¿eh? Me paso de llevar mejor un galletazo ni si más solo, tío. Cuando ya hago no sé cuánto tiempo diciendo que por ahí no, me meto. Ojito con la agüita. Que esto tiene pinta de tener más metal. O ferro. Que las espinacas de Popeye. Madre mía. Como veía que usé prona. En fin. Bueno, estamos aquí en Coiroz. Más co, 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 creta concretamente. Una cortella. Vale, ya. Voy a bajar. Voy a bajar. Si han pasado... Ahí, vale, vale. Han pasado el... El antituoshos. Pero el antituoshos no lo pasaron por donde yo quería. El... Entonces, no sé si me cunde bajarán y por aquí... No, co, con tu puta madre la que siempre está por ahí. ¡Uuuh! Cuidado, andan cortando ahí abajo. Es que estoy oyendo ruido. Estoy flipando. Pues sí, digo. Y sí, pensé que era un móvil que estaba vibrando. Bueno... Pero no, me... Yo pensé que... Como iluso que soy. Pensé que había cortado los tuoshos por el cortafuegos. Así que nada. Voy a ir. Por donde sé. Que voy a encontrar ramas. Así como esta. ¡Uuuh! Piña suela. ¡Iji! Pechejamos aquí. ¡Uuh! Porque allá abajo, ¿o qué? ¿Allá abajo no me da esto, tío? Ya la última vez que así me macho. Vamos para arriba. ¡Co-co-co-co-co-co! ¿Cómo está lo su ong Amerika? Bueno, chicos. Muchas gracias a todos por esta iniciativa que tuvisteis en Change.org de que YouTube no me capara los videos por la música porque así, por lo menos, si pongo música, voy callado. ¡Tal cual! Muchas gracias, chicos. Mira cabra, ven papá, ven papá, mira, ven, ven, ven papá, ven, ven papá. Empieza a apretar del oliendo, cuidadito, acabo de saberlo con el termómetro que llevo aquí, se coloca en la parte rectal y ya te haces la idea de la temperatura ambiental de la zona. Zona Swinger, así que mucho traqueteo, estamos aquí en el cortafuegos del Chivarro, nos vamos a bajar, que nos leva de Coirós a Coyantres. Bueno chicos, vamos allá, ahora fuera coñas, hay un calor, ya empieza a apretar de copo. Esto está seco, no, no si bien. A ver cómo está por allá avancho. Que entras, uff, de mal, uff, de mal, uff, de mal. Me fue de lao tío, uff. Un camión de barredura, déjame pasar, madre mía, un barren de los billetos, dejamos ya a otra zona, ¿verdad? ya tengo carrera, ya tengo viajada en Xojo, cascastañas, estamos bailando el monte echejamos por fin a zona asfáltica para 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 que luego me llevo conmigo jajaja para foder todo pues eso chiqui 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 yo me fui a manchar ahora que viña limpia madre mía vamos a bailar tranquilamente por Roiveira nada de escaleiras bueno vamos a pasar al ayuntamiento de Coiroz o de Betanzus asfalto, monte cartus, no cartus las pistas con gravilla es un peligro me voy a decir la bici tengo que pegar un frenazo es con castañas de por medio me voy a ir a decir la bici se me lo dice la bici ah! era un guante y un ferret No, 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 los vi y dije, voy a esperar, no vaya a ser, que mejor para todos. No te preocupes, venga, hasta luego, buen día. Dan ganas de meterse ahí, ¿verdad? Por lo carallo, que debe estar fría algo de cojones. Pero por la tarde, con calor que va a andar, sí que presta. Bueno, vean, acordarse de cerrar o grifo, marchar, hasta luego. En la mítica frase de siempre, nenos, llegamos al pobo, de Tansu. Bueno, chicos, como siempre, mirado este punto del vídeo me despido. Un saludo especial. Para los míos, el abuelo, Charo Chavino, Unai. Y nada, mañana saldremos otra vez. Y mientras tanto, nos venga. ¡Abró! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!